Música Yo creo que hay muchas cosas que lo quiero Eso busca Y busca también ser recordado mejor Tiene la capacidad esa de decir grandes verdades Que no son vistas ni tocadas Y otras que son Maldades también Que en el caso de muchos artistas Se manifiesta de una manera Muy Cosas muy nefastas De una manera gloriosa Porque de pronto hay escenas pintadas Por ciertos pintores que son una maravilla Y realmente es una tragedia El tema La función política en este momento Me parece la más fuerte Es la que tiene el mercado Es una cosa que cambia las cuestiones Y le da otra Le pone proa Proa a otro lado No a donde iba La gente común es muy compleja No es que la diferencia Si es por eso Es tan compleja una persona común Que como una No como un artista Pero es muy complejo ser común No es una cosa fácil Por supuesto que en una sociedad Donde lo común es muy usado Ya pasa mejor Cuando la cosa no es muy usada La pasa peor Si es mejor Pero no es imprescindible Es imprescindible el maestro Porque el maestro puede ser un montón de cosas No el que se dice el maestro Que funciona como maestro Se viste como maestro Habla como maestro Y piensa como maestro Y acude a las clases como maestro Ese es un maestro y nada más Es un maestro y nada más No mucho más Entonces No sirve y no Sirve para darse cuenta De lo que no hay que hacer Es como un impulso Viste Después se llama artista Pero nadie se llama artista primero Viste Es eso Y nunca sabes si es eso ¿Qué es eso? Que se yo Por ejemplo Cuando son muy pendejos Decís ¿Quién? Dice yo Pensaba ¿Quién pasa por arriba De estos gigantes? Viste Algunos artistas Y no hay que pasar por arriba Ese es Ese es el de lo más grande Y si hay que pasar Hay que pasar por abajo Viste que bueno Desalambrado Si no podés saltar al alambrado Pasá por abajo Desalambrado Pero pasá Aunque te queden los pedazos Colgando de los púas Pero tenés que pasar No te puede quedar muerto No podés escribir Porque está Borges No podés escribir Porque está el otro No podés pintar Porque está aquel Entonces no te hubiera quedado Nada en el mundo Si fuera así A veces son sacerdotes Otras veces son intermediarios Otras veces son Aclaran a la prensa Y son útiles en ese sentido Y hay algunos Que dicen Que son aquellos Que son unas ideas de mierda Que los críticos Lo que sirve Para vender obras ¿Qué es eso? Viste Sirve para que hable bien de vos Y vende obras El espectador es una persona viva No hace falta que le digan nada Tanto Es como que O el artista está al servicio O está al servicio El espectador Ninguno está al servicio De nada Yo creo que a los chicos Les gusta no solamente Ver la copa Sino verla Como se rompe Es donde más aprende La copa que no se rompe No se aprende nada De la copa que se rompe Se aprende un montón Hasta tener cuidado Hasta no tener cuidado A descubrir Cómo saltan los vidrios Depende de lo que vos te imaginás O sea El viaje es más importante Que la llegada La llegada Seguridad Vista La llegada Vista Vista Gracias.